Más de 40.000 ejemplares adultos. El flamenco mayor rosado nace gris. Se vuelve rosa porque come una pequeña gambita que se llama Artemia Salina, que vive en estas aguas que son salobres. Está comprobado que si estos flamencos están en cautiverio, pierden el rosado del plumaje. Se vuelve blanco. Hay otras variedades de flamencos que nacen rosa, los del Caribe, por ejemplo, son otros flamencos, pero estos nacen grises. Los ejemplares hasta los cuatro años mantendrán el plumaje blanco grisáceo. A partir del cuarto año es cuando ya la pluma, sobre todo de las alas, es que se le pone de este color. Y ahora cuando vayamos a aquella...